Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora de computación. Espero que estén bien en sus casitas con todos sus seres queridos. Y por favor tengan en cuenta todas las recomendaciones que están pasando por televisión. Por ejemplo, lavarse las manos constantemente por una duración de 20 segundos. Y si quieren estornudar, ponen el antebrazo. Así que tienen que cuidarse mucho. Bien, la clase anterior, la clase que tuvimos, escribimos un poco sobre un programa llamado Prezi. Bien, ahora en este video les voy a enseñar cómo ingresar. Así que abrimos Godly. Justo me sale Prezi. Nos vamos a la primera opción. Bien, Prezi está diseñado para los que no son diseñadores. Bueno, Prezi nos trae presentaciones ya creadas. Podemos tomar unas plantillas y ponemos nuestra información. Bien, Prezi es un servicio para el diseño de presentaciones con un resultado dinámico, atractivo e innovador. No se utiliza diapositivas, maneja ya un lienzo virtual, en los cuales se integran imágenes, textos, hasta videos. Y en lugar de pasar páginas, se sobrevuelan la información a través de zoom, de giros. Y así obtendremos un estilo dinámico en comparación de las diapositivas tradicionales. Entonces vamos a comenzar con Prezi. Vamos a Comienza. Y me aparecen muchas opciones. Basic, Individual, Estudiantes y Educadores, Negocios. Si se dan cuenta de estas opciones, el mismo programa pone un precio. ¿Por qué pone precio? Porque es para organizaciones que necesiten una presentación más personalizada. Pero nosotros lo vamos a usar de ejemplo. Estudiantes y Educadores. Justamente por estos tiempos, Prezi nos está dando un paquete básico. Crea, comparte y almacena en línea hermosos contenidos visuales que cualquiera podrá ver. Empieza hoy, es gratis. Vamos a tomar gratis porque esto necesita un pago. Entonces vamos a empezar con lo básico. Continuar. Bien, acá te pide nombre, apellido, correo. Si ustedes, bueno, creo que ustedes ya deben manejar un correo. O si no, pueden ir haciéndose un correo en Outlook. Es fácil, es fácil, solamente van a Outlook, ponen sus datos. O si no, o si no quieren poner sus datos de ustedes. O por mientras pueden poner los datos de su papá, o de su mamá, o de su hermano. Por ejemplo, acá hay un look. Crea cuenta gratuita, es gratis. Para crear correo es gratis. Y después poner con Outlook es Outlook.com Hotmail. Crean, le va a pedir datos de su fecha de nacimiento, nombre y apellidos, de qué lugar eres. Pero si no quieren exponerse porque aún son menores de edad, pueden pedirle a alguna persona mayor de su familia que le brinde sus datos para que puedan crearse un correo. Solamente correo por ahora, por estudio. Bien, entonces yo voy a poner mis datos. Voy a poner mis datos. Voy a poner un Mi Correo. Mi Correo. Mi Correo. Si quieren hacerme alguna consulta. Este es mi correo. O si no, se lo mando a su personal. Mejor. Porque no me vayan a llegar otros mensajes. Bien, acá se puede crear una contraseña. Puede tener varios caracteres, letras, números, símbolos. Pero tiene que ser una contraseña que ustedes se acuerden. Porque al final vamos a hacer otro trabajo aquí en precio. Porque luego, si ustedes quieren practicar y si no se acuerdan su contraseña, ¿cómo van a poder entrar? Entonces yo voy a crearme una contraseña para acordarme de ahí cómo ingresar a precio. Una contraseña fácil. A ver, para mí, algo que me acuerde. A ver, vamos a ver. Ah, ya, me puso check. Si me puso check, es porque todo está correcto. No soy un robot. No. Certifico que soy mayor de 13 años o que he alcanzado la edad mínima establecida en las leyes de mi país de residencia. Sería mejor que algún adulto les brinde sus datos para que puedan crear sus cuentas en algunos programas que necesitamos que practiquen. Entonces, certifico que soy mayor de 13 años. Además, acá, cuando crees tu correo, también te va a preguntar si eres mayor de edad. Así que, continúa. Está cargando, está verificando los datos. Bien, bien, bien. No, nunca. Nunca te pregunta. Te pregunta si quieres que recuerde tu usuario y tu contraseña. Nunca. A ver. Vas camino de crear mejor contenido visual. ¿Qué hayas diseñado? Jamás. Bien, comienza. Vamos a comenzar. Bien. Ajá. Hola, Cintia. Te damos la bienvenida a precio. ¿Cuál es tu rol? Bien. Bueno, como este video es para ustedes, voy a poner en modo estudiante. Ajá. Vamos a conocer mejor nuestra área de trabajo. A ver, entonces, crea una nueva presentación. O cuando ustedes se creen, pueden explorar y mirar otro tipo de diseño. Vamos a crear una presentación. A ver. A partir de una plantilla, convertir PowerPoint, empezar de cero. Vamos a empezar de cero para conocer más cómo diseñar el precio. Ajá. Vamos a ponerle un título a nuestra presentación. Por ahora, solamente vamos a presentar lo básico de precio. Luego, en otras clases, vamos a ir aprendiendo un poco más. Entonces, solamente voy a poner acá ejemplo. Ejemplo. Solo es un ejemplo, nada más. ¿Ok? Continuar. Ah, me pide cualquiera en la web. Ponemos la opción cualquiera en la web y continuar. Vamos a esperar a que cargue. Ajá. Bien, ya cargó nuestro precio y vemos nuestra área de trabajo. Parece acá como una diapositiva, como si fuera PowerPoint. Tenemos la barra de herramientas. Tenemos la barra de herramientas. Nuestro estilo, insertar, compartido, crear video. Acá también nos presenta más. Guardar, cortar, copiar, pegar, etc. Si nos damos cuenta, cada vez que presionamos acá, nos da otras opciones para el texto, para el título, para el subtítulo, para el diseño, el color. El borde, color de relleno. Nuestra área de trabajo vamos a practicar. Entonces, un tema que ahorita está pasando, el coronavirus. 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 De subtítulo, enfermedad que afecta a todo el mundo. Mundo. Bien. Entonces, cuando vamos a hacer clic acá, ya por defecto, en nuestro lugar de trabajo, ya aparece. Entonces, acá le podemos poner síntomas. Si se dan cuenta, en la bolita, ya puse mi título, síntomas. Y cuando yo doy doble clic, y acá me aparece. Cuando doy doble clic, me va a mandar a otros tres, a otras tres divisiones. Entonces, podemos poner texto. Esto lo vamos a borrar. Acá, clic, y borramos. Síntomas. Mi título era síntomas. Mi subtítulo era síntomas. Y ponemos principales síntomas. Principales síntomas. Podemos seleccionar una imagen. Puede ser de acá. Ya por defecto nos dan varias imágenes. Así que ni una se relaciona. Bueno, esto no podemos agarrar porque esto es para la opción premium. En la cual se tiene que pagar. No hay. Vamos a subir una imagen. Yo ya tengo por ahí unas imágenes. Vamos a buscar. A ver, a ver, a ver. Imágenes coronarias. Debe haber una imagen. Síntomas. Vamos a poner esta imagen. Está cargando. Entonces lo podemos acomodar. Más o menos es el corona. Ya está nuestra imagen. Ajá. Y acá vamos a editarlo. ¿Cuáles son los principales síntomas? Ya tengo en igual. Tenemos síntomas comunes. Fiebre. Luego cansancio. Y tosica. Y entonces colocamos. Fiebre. Cansancio. Cansancio. Tos seca. Tos seca. Y ya tenemos nuestro 3. Y si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Acá ya aparece una línea. Quiere decir que yo presiono. Ahí me voy a mi vista general. Presiono síntomas. Luego me voy a fiebre. Puedo colocar un concepto de fiebre. Me voy acá a la opción. Voy atrás. Síntomas. Coloco un concepto de cansancio. Y acá me aparece. O sea. Como una diapositiva. Cansancio. Tos seca. Doble clic. Y acá con un texto sobre la tos seca. Textos chiquitos. Nada más. Porque esto es para animar. Me voy a vista general. Bien chicos. Ese es todo un concepto. Que podemos ir aprendiendo. Sobre el precio. Si tienen computadora. Por favor. Vayan practicando. Un poquito más. O si no. Reproducen otra vez el video. Para que vayan aprendiendo. Que herramientas. Podemos encontrar. En precio. O si no. También se pueden enviar. Otros videos tutoriales. Que hay muchísimos. Así que cuídense mucho. Por favor. Hagan caso a sus mamitas. A su papito. No salgan a la calle. Yo sé que es tentador ir a la calle. Pero no. Por favor. Cuídense. Cuídense mucho. ¿Sí? Les doy un beso a la distancia. Un abrazo. Y sigan todas las indicaciones que están dando. ¿Sí? Ok. Chao.